España World Games es uno de los mejores eventos que puedes asistir sobre el mundo de los wargames y el modelismo. Las diferentes marcas del mundillo, tanto nacionales como internacionales, asisten a estas jornadas para dar a conocer al público sus últimas novedades y promocionar sus futuros proyectos. Un evento que está repleto de actividades, torneos, talleres de pintura, masterclass, partida de demostración... Es muy difícil aburrirte. Y lo mejor de estas jornadas es que siempre te reencuentras con viejos amigos, tienes momentos muy divertidos y por supuesto siempre averiguas algo que desconocías de este magnífico hobby. Por esto y por muchas cosas más, es una cita obligatoria y te animo a que existas el año que viene a esa futura nueva edición de España World Games. Por supuesto, si quieres indagar más sobre este evento celebrado en el 2017, te aconsejo que visualices la lista de reproducción que tenemos en nuestro canal de YouTube España World Games 2017, donde hemos hecho una serie de entrevistas a los diferentes stands que asistieron a este magnífico evento. Gracias por ver el video.